¿Qué te genera ser el técnico que más veces dirigió en diferentes etapas a Messi? No en partidos, sino en etapas. La verdad es que debe ser algo increíble para vos porque no le pasó a nadie. Sí, evidentemente son lindas, todas totalmente diferentes y sobre todo esta muy diferente porque lo encuentro él con las mismas ganas de siempre respecto a competir y ganar, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la selección argentina en estos últimos años. Creo que era un peso muy grande el que tenía encima y sacarse ese peso de encima seguramente lo ha incluso hasta transformado en el día a día. Bueno, ¿te cayó Messi, te cayó Busquets? ¿Lo pone de arranque o todavía es pronto? Y es pronto. No estoy descartando, solamente es verlos un entrenamiento más, conversar con ellos fundamentalmente para ver cómo se sienten y después trataremos de tomar la decisión. Pero que sumen minutos, digamos. Sí, en realidad hoy por hoy estamos en la función de hacerlos sumar entrenamientos. Llegaron muy bien los dos, podemos tener alguna expectativa de verlos el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que después no lo pueda cumplir.